¿Cómo jugar contra...? Hola a todos, soy Barbecue y ya estamos en el cuarto capítulo. ¿Sabes cómo van los campeones pero aún así te parten la cara? Pues hoy te enseño a jugar contra los campeones. Hoy, Ryze, el hechicero rebelde. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Nuestro asesor estrella de esta semana ha sido Morden, de Dragons. Pero antes, un pequeño resumen del enemigo. Empezamos con sus puntos fuertes. Su descarga eléctrica, prisión rúnica y tormenta eléctrica son un quinto de habilidades brutal que le hacen ser fuerte en todas las fases de la partida. Tiene una fase de líneas muy fuerte porque es bueno tanto 1 contra 1 como 2 contra 2. La única manera de ser mejor que él es superarle el número. Es un campeón a distancia, tanquea, hace muchísimo daño y además ese daño es sostenido. Vamos, una auténtica bestia. Evidentemente cuando es más fuerte es cuando utiliza su definitiva, fuerzas de flaqueza. Su acción de hechizo, velocidad de movimiento, daño en área... algo más... Y ahora sus puntos débiles. Depende mucho de sus objetos. Si se queda atrás es un campeón que aporta muy poco al equipo. Es bastante fácil de gankear, puesto que no tiene ninguna habilidad que le permita escapar. Una vez se queda sin destello es un blanco muy fácil. Hasta que consigue su catalizador es un personaje muy blando y depende de su posicionamiento, así que un fallo le puede costar la vida en la fase de líneas. Un cambio de líneas que le fuerce a estar contra 2 o acompañar al jungla prolonga muchísimo su early game, así que le afecta mucho a la hora de ser útil en mitad de la partida. Y ahora, por fin, vamos con los consejos. Raiz es, sin duda, uno de los campeones más molestos en general. Al principio de la partida nos acosará sin parar, así que el frasco cristalino puede ser buena idea junto a pociones de vida. Y evidentemente el teletransporte, por si perdemos los intercambios puede volver rápidamente y con más objetos, como por ejemplo… más pociones. El momento de acabar con Raiz es el principio de la partida. Su inicio siempre es con un zafiro y dos pociones, es decir, que es de papel. Debemos coordinarnos con nuestro jungla para que gankee temprano y acabar con él lo antes posible. Si acabamos una vez con él en línea, podemos intentar hundirlo del todo. ¿Cómo? Pues muy fácil. Si la línea está adelantada y Raiz vuelve con teletransporte, solo tenemos que esperarlo y volver a acabar con él, sobre todo si ha gastado destello previamente. A la vez que Raiz es uno de los más fáciles de gankear, también es muy buen receptor de gankeos. Una vez viene de su jungla, tan solo tiene que sujetarnos un segundo con su W para poder ponernos en muchos problemas. Una de las cosas que buscarán los Raiz es congelar la línea cerca de su torre, para que así tengamos que acercarnos y tener pasillo para perseguirnos o que su jungla venga por nosotros. Los enfriamientos son la clave en Raiz, y a la vez engañan. La W y la E tienen las dos más de 10 segundos de enfriamiento a nivel 1, lo cual es bastante. Pero recuerda, por su pasiva, cada vez que usan hechizo, reduce el resto de enfriamientos en un segundo. Así que, calcula cuando luches contra él. ¿Qué deberíamos jugar contra Raiz? No tiene countes propiamente dichos, pero Irelia, Gnar y Maokai le aguantan bastante bien. Además, que son buenos receptores de ganks. Raiz ya ha sido contrarrestado. ¿Quieres saber jugar contra los campeones más molestos? Pronto, más como jugar contrarrestado. Recuerda que tú eliges el siguiente campeón contrarrestado. Si tienes problemas contra Kogmao, Yasuo o Zed, mira los capítulos anteriores. Y si te ha gustado, dale a me gusta.